Carta número 33. Querida Sabana, la buena noticia es que hemos sido enviados a un lugar nuevo, aunque tampoco puedo decirte dónde es. Ojalá tener un amor así en mi vida. Y cuenta, quienes ya lo han vivido, que un amor bien ha venido, aún por escrito, te resguarda del frío. Que no es lo sentido lo que calienta, mas siempre en libros es donde se centran los romances. No hay martirios. Sueños bienvenidos. Que no es por sola, es por destino. Hola chicas, quedé con las del LGTB, luego hablamos. Chao, chao. Que todo lo que sucede, queda escrito. Silencio, chicos, ¿sabéis quién es Lorca? Eh, profe, es que me acabo de encontrar un libro, ¿qué hago con él? Nina, estás atendiendo, déjalo ahí. Vale, vale, perdón. Bueno, Federico García Lorca es uno de nuestros autores más universales. Escribió, posía y teatro, y en ambos géneros, trató con frecuencia el enfrentamiento entre la libertad individual y la realidad que amuda los deseos del individuo. Al final se muere el prota. La obra de Federico García Lorca es un claro exponente del serrecismo de la generación del 27. En ella se conjugan lo culto y lo popular. Dios, ¿y qué pasa con John? ¿En serio quieres que te lo destripe? Ya me lo he terminado. Hace nada. Qué bien pintas, ¿eres de artes? Sí, soy Alex, artista. Encantada, yo soy Nina, y ahora soy fan de tus dibujos. Gracias, si quieres te hago uno. Eso estaría genial, seguro que me fascina. El único arte que yo conozco son las integrales. Yo lo único integral que conozco son las tastadas del Insti, cuando quieras te invito a unas. Los progresistas quedaron desplazados del sistema. Nina, ¿estás atendiendo? Sí, sí, perdón. Continuamos. Ercoleo a los pronunciamientos para el año. Consejo de colega y tal. Pero vamos a ver, que es que lo conozco desde hace menos de una semana y ella quiere quedar conmigo. Es una oportunidad de oro. O sea, yo creo que estás equivocando. No, no, ni peros ni nada. O sea, hazme caso. Sigue mi consejo porque sí. Ey, ¿qué haces con ese libro? Es mío. ¿Y tú eres? Soy Alex. Lo digo. Es mío. Lo digo. Lo digo. Lo digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!